Comenzamos con otra grabación más aquí a esta hora del día, ya visitando nuevamente a doña Marillita aquí en el sector El Riposo. Ya están las tías, como ven, ya están hasta dentro de la cocina. Ya estamos en la residencia de doña Marillita. ¿Cómo está tía Doris? Pues aquí gracias a Dios ya un nuevo día, un nuevo amanecer lleno de bendición. Puedo abrir mis ojos y ver la luz de un nuevo día. Así es. Es tan precioso que nos alumbra y el aire que respiramos. De todo eso tenemos que dar gracias a Dios. Estamos en la casa de aquí visitando a hermana Marillita, la mamá de Eber. Esperamos que el piso se traiga algo para decir algo. Bueno, ya estamos nuevamente aquí, como acaba de decir tía Doris, ¿verdad? Venimos con una bendición doña Marillita. Venimos a dejarle unos víveres y un dinerito en efectivo. Pero yo digo que vamos a ir a traer los víveres para poderlos mostrar. Sí, ¿verdad? ¿No, no, Anita? No. Y dice que no compreza su teléfono también. Ah, ¿por qué? Que está fallando en el teléfono. Que si, bueno, ya que ven pa' fallar. No, 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 no. Que pa' que llaman, ya no, no, no. Que pa' que llaman, no. No, no, yo le dije, ve, si están los mismos, yo lo voy a traer. ¿Ya la rellamó? Anda llame, me estoy matando. Amarita, amarita. Aquí le vienen unos líderes que viene de parte de doña Elena Diego. Ella fue la que envió el dinero ayer y nos envió la ayuda a nosotros también. Entonces, ella me dijo que yo comprara 200 quetzales en víveres. ¿Y cómo van a poder ver, o qué van a poder ver doña Elena? Aquí está el cartón de huevos. ¿Ya, Doris? Bueno, agradecidas con Dios por doña Elena, linda, preciosa, que ella tiene en mente a sus hijos. Y nosotros venimos con todo nuestro corazón a entregarle, hermana Marita, a uno de sus líderes, para que le dé su comida a Eber. ¿Está su aceite? ¿Está su azucarita, hermana Marita? ¿Ya se consome? ¿Su cafecito, mi? También le viene el chocolatito para que haga con arrocito. No, no, no. Pobre, no, no. Una suya varos, ¿no? ¿Pasó almuerzo? No, no, no. Eso es alito. Una sopa. No puede ver doña Elena. Doña Elena. No, es otro galena. Sí, sí. No, no, no. Ay, no va a caber, mamá. No va a caber. No, te lo voy a echarme un momento. ¿Los libros, creo yo? Es yo. No, no, no me hagas nada de esto. Permítame. Permítame la guitarra, dijo. Ahí está. Te ocupo. Bueno. ¿Está súper libre, mamita? Bueno. ¿Y de ahí también? Bueno, así como va a poder ver doña Elena, le trajimos los briberes a doña. ¿Quién? Bien, es lo mismo que le traje. ¿Quién le entregue? Vamos a ir allá con doña. ¿Cuántas? La casalín. Todavía de parte de ella. ¿Agradezca a hermana Marlita? Gracias, doña Elena, que yo no lo conozca a ella, pero yo lo agradezco a la conmigo. Es el dinero que me dio, y el dinero que le dio acá, como digo que no tengo como pagar a ella, Bueno ahorita no está, Eber está estudiando, muchísimas gracias doña Elena, Eber ya completó sus útiles, bendito Dios, pero hay mucho que hacer todavía porque póngale que donde él está estudiando, que piden esto, que piden lo otro acá. Cada día, pues esperamos que los suscriptores que nos van a ver, que Dios les bendiga a ellos que han ayudado a Eber, muchísimas gracias, no tenemos con qué pagarles, pero Dios les recompensará a cada uno conforme sus promesas en gloria, muchísimas gracias suscriptores por esa ayuda que le han dado a doña Marilita, a doña Elena, bendiciones mamita, yo sé que sus manos no quedarán vacías, el Señor se los recompensará, porque lo que usted da, sus hijos lo reciben en otro lado, porque así es, la promesa de Dios nunca nos ha faltado, siempre ha estado fiel para nosotros y de esa bendición que usted tiene, comparte con los necesitados aquí en Guatemala. Que Dios la bendiga, mamita, vamos ahora. Señor Jesús, en esta hora, Padre, que damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos este nuevo día, la luz que nos alumbra, Padre, gracias, porque amanecimos agradecidas contigo, Señor, por lo precioso, lo lindo y lo veo que eres, Padre. Señor Jesús, gracias, gracias, porque nada nos ha hecho falta, Señor, tuvimos el sueño profundo de la noche, ahora, Señor, estamos trabajando, dedicando nuestro tiempo para nuestros amigos, Padre bendito, para los necesitados, Padre Celestial, gracias por la vida de tu hija que ha enviado esta ayuda, que tú te lo multipliques, Padre, que tú estés con ella, con su hermana Elena, Señor, su familia. Quizás ella está agradecida contigo, de todas tus bendiciones, Padre, por eso ella está compartiendo, Señor, quizás no le sobra, pero tú le has tocado su corazón, patito lindo, para compartir con los necesitados, Padre, y de eso te agradas tu Padre Santo, que de las bendiciones que recibimos, tenemos que compartir, Padre. Muchas gracias por ese corazón dadivoso que le has dado a mi hermana, que tú la sigas bendiciendo, que tú la sigas cuidando, Padre, toda enfermedad que esté propensa a llegar a su cuerpo, sea reprendida en el nombre de Jesús, a su familia, a sus hijos, a su esposo. Yo no sé en qué trabaja, Señor, pero tú lo sabes, mi Padre lindo, pues, que ese carro donde viaja, sea, Señor, guiado con tu Santo Espíritu, guarda su salida, su entrada. Yo sé, mi Dios, que ella es una persona que se moviliza para todos lados, pues ahí vayas tú con ella como su mejor piloto, Padre. Gracias, te damos por nuestro grupo, que ya estamos en acción, Padre bendito. Cúbranos con tu sangre preciosa, llénanos de tu amor, Padre lindo. Bendice a nuestros videos, Señor, aquellos que nos ven, que se gocen, Padre, y que nos puedan dar ideas, Padre bendito, como salir adelante. Gracias por los suscriptores, guárdalos, Señor, y llévanos con tu bendición, patito lindo. Gracias por este día, gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, así como nosotros venimos al hogar de mi mamita, que Dios la bendiga a ella y su hogar, sus hijos. Gracias por todo, que Dios les bendiga y nosotros continuamos con nuestro trabajo y que la paz de Dios sea con todos. Amén. Gracias. 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 Gracias.